Mi nombre es César Alexander Gozar Rivera y exijo que una familia deje atribuirse el derecho de hablar y decidir por 11 millones. Que el Parlamento cubano deje de actuar como máquinas programadas que ridículamente y con doble moral levantan sus manos unánimemente. De la misma forma que unánimemente piensan y hablan en sus casas, distinto, porque esa es la norma, la doble moral, exijo que se convoque un plebiscito. Exijo que se deje de pedir amnistía por los presos políticos porque no han cometido delitos tienen que ser liberados y punto. Exijo que se deje de lograr con el dolor de la separación de la familia cubana. Exijo que se deje de utilizar los símbolos de la patria con colores políticos. Que pensar no sea un delito, que opinar no te lleve al calabozo. Que el futuro no esté dibujado en un muro saltando al mar. Que una niña vuelva a decir que quiere ser maestra o doctora cuando sea grande y no que quiere ser jinetero o yuma para poder tener derechos. Exijo a la comunidad internacional que deje a un lado los intereses económicos y el chantaje de la dictadura y cierre fila con el pueblo, el mismo que le pedirá cuentas a cada uno por la infamia a la que han sido cómplices.